Hola gente, soy Bobfefex y bienvenidos a un nuevo capítulo de Gran Hermano Extra Les cuento, este es el último capítulo extra hasta dentro de un par de semanas Tampoco muchas, tipo en 2-3 semanas ya se vuelven Porque les cuento, la semana que viene se sube el stream con Alan Se ha subido stream con Alan a Youtube, así que van a tener el stream con Alan Ya ha subido con mejores momentos, stream completo, lo que sea, todo eso El mejor de momentos a Bobfefex y el stream completo a Offstreams Pero que pasa, me voy de viaje, me voy a Miami y a LA Y en esos días no, voy a streamear si, pero voy a streamear lo menos posible O sea, voy a streamear las galas, no voy a streamear los extra A menos que quizás no veamos los clips y veamos los clips en el extra No sé, vamos a ver cómo nos organizamos, pero voy a hacer streams y todo Pero voy a ver si hago las galas, si hago los clips, vamos a ver eso Pero los streams se van a hacer allá, me voy a llevar el kit de streaming El kit de streaming y nada, eso Vamos gente, a los clips, hoy tenemos, no tenemos muchos clips Pero tenemos un gran debate para charlar Porque pasó lo siguiente, primero tenemos gente, la placa, la placa de esta semana Virginia, que la foto es muy chica de Virginia, ¿no? O la de Martín es muy grande, es como que hay unas que son resumidas y otras no Tenemos a Virginia, Martín, Joel, Lisandro, Nico, Bautista y Emanuel Este es el orden en que ellos fueron sumados a la placa Lisandro también, está bien armada el diseño de la placa Tenemos al Imperio Furioso o los Bros, como ellos lo llamaron Martín, Lisandro, Nico y Bautista Después tenemos a Virginia como sola, como solitaria Que ella asegura, ella juega sola Y tenemos a Joel y Emanuel como los super golosos Como lo llamó, no me acuerdo que lo llamó así, creo que Martín Promoción sin obligación de compra, servicio válido en la República Argentina Desde el 31 del 12 hasta el 1 del 7 Ah, 1 de julio, ah, mira O sea, ¿termina el 1 de julio? A ver, ¿qué pasa? La placa, gente, o sea, lo que todos creíamos en un mundo feliz Era que se iba Joel este fin de semana O quizás Emma ¿Qué pasa? Al estar Joel y Emma se dividen votos Ahí ya arrancamos mal Y las señoras de Facebook están muy enojadas con Martín Porque lo llaman traidor Las señoras de Facebook no saben lo que es nada en mano Arrancaron a verlo hoy Y no entienden la gran estrategia que hizo el pibe En meter a Nico, a Bautista, a Lisandro Es como que dicen, no, no, pero sumaste a tus amigos Te tienes que ir No, si no, no Sumaste a tus amigos, eso lo hace a la gente mala Bueno, no, no Realmente hice una buena estrategia Porque van 4 contra 2 Los votos de un bando se dividen en 2 personas Los votos de otro bando se dividen en 4 Pero bueno, nada Eso es lo que está pasando ahora Tenemos, o sea, yo me hubiera ido súper contento de que siga Joel Pero cuando entras a Instagram, entras a Facebook Y todos los comentarios dicen Martina9009 Empecé asustándome En Twitter está donde dice Martina9009 Me voy a matar Bueno, nada, eso, gente Ahí tenemos primero la placa Como para arrancar un poco el programa, ¿no? Arranca con esta placa Vamos con los clips Lloro, se levantaban todos de la mesa Este es un clip que me etiquetaron a mí Porque me pusieron solo bofe Le puede gustar este tipo O le puede quedar bien este tipo Y yo lo vi, dije Debe ser un clip muy gracioso de Nico Así que vamos a escucharlo Uy, pero estaba ultra bajito, ¿no? Tipo Quiero saber si Eh ¿A qué me refiero con esto? Pará, porque me adelanté ¿Qué deseo? ¿Por qué se levanta? ¿Cuando arrancaron? ¿Cuando arrancaste eran hermano? Ah, bueno, pensé que Pensé que postos se paraban todos Pero Pobre amigo Le cuento un montón de decir algo ¿A qué me refiero con esto? Pará, porque me adelanté No, no No, no No, no No, no ¿A qué me refiero con esto? Porque me adelanté la pregunta Gracias, Nico Che, Nico Buenísimo ¿Vos sos increíble la madurez que tenés Para la edad que tenés? ¿A Nico le decían eso? ¿La madurez que tenés para la edad que tenés? ¿Eso le decían a Nico? ¿Creeble la madurez que tenés para la edad que tenés? Un poco increíble el tipo Las charlas que tenés Las charlas que das Cómo conversás con todo Las charlas que das No, este tipo Debe ser un chamullero Un chamullero Zoe, Rosy y Manzana le tienen fe a Joel Zoe, no te van a sacar Para mí tampoco Te vas a quedar Te hacen más fuerte haciendo esto Rosina Entendió el juego Para mí también Y Emma también Emma no sé Para mí si va Virginia o uno de ellos Ay, los grandes jugadores Mario, Mario, devoraste Zoe, devoraste Zoe, Zoe, Zoe Para mí te hacen más fuerte haciendo esto Sí, para mí también Y a Emma también A Emma también ¿Saben qué es lo peor de todo? Que las chicas superpoberosas van a quedar Por lo menos una va a quedar en placa Seguro al final O sea, una va a quedar en la final La final de cuatro Seguro va a haber una chica superpobrosa Y no me extraería que haya dos Haciendo esto No sé No sé No sé cómo se ve afuera No sé Pero no, según Alan Alan contó que No es eso Soy objetivo, muchachos Soy objetivo Alan había contado Que ellas son muy graciosas Adentro de la casa Son como muy buenas Y que supuestamente juegan Entonces por eso Gustan tanto afuera No, no sé si es fuerte Pero como te digo Tiene lo suyo ¿Y pero qué significa Tiene lo suyo, Manzana? Puede ser O que se vaya Virginia O que se vaya uno de ellos Literalmente La superconclusión Vos no te vas Emma tampoco Para mí Te voy a ser sincero Te voy a decir Mi punto de vista Porque lo estuve pensando mucho Para mí se va Yo te digo Mi predict O Virginia O uno del imperio chino Perdón, del imperio furioso O Emma O Joel Yo uno de esos Para mí uno de esos se va Para mí Para mí, para mí No sé Lo estuve pensando mucho Pero para mí uno de esos se va Tampoco te jugaste mucho Soy conmigo Que dijiste Cinco personas Ay, ay, ay Es que este clip Este clip lo vi No lo vi en vivo Pero lo vi esa noche Y dije Ay, 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 ay Ay, 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 ay La persona con más placas Quinta placa Podrán Pero me quedo Porque la gente quiere Que haga escas No, 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 no El podrán me genera una violencia Pero tipo Acá podrán No, no podrán Es como que Se me habla como Daniela La persona con más placas Quinta placa Deboró jefe soportada Y no me queda otra, hermano Soportar hoy para devorar mañana Bautista Nicolás Una cosa es caer en placa todos Y otra cosa es cuando alguien Tu afinidad Como el chino Y licha te suben ¿El error de quién es? ¿Del chino? O nuestro por no expresarlo De no querer Uy, este ¿Este lo vimos? ¿Este lo vimos? Yo sé que lo vi Ah, no, yo lo vi pero no Lo vimos, no lo vimos en el stream O sea, lo vi No lo vimos en el stream Ah, y acá Bautista en contra de la estrategia Fue como no No, 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 no Uy, uy, uy Bueno, bueno No me grites No me grites No me grites Caer en placa todos Y otra cosa es Cuando alguien De tu afinidad Y suba a estos dos Para que peleen conmigo Sí Es algo que sí Caer está diciendo como Yo no estoy en esa pelea No me sumen Una cosa, bueno Caí en placa Me votaron Es parte del juego Pero ahora que vos Solo, individual Por una cosa tuya Me haya subido a mí a placa No me gusta Ahora, entendé 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 Bautista Sumata la guerra Hermano Además yo creo que Bautista También quizás le dolió Un poco eso Hay una cosa que A ver, seamos sinceros Martín cuando dijo Vos sos el cuarto bro A nosotros nos encantó Porque sabemos que el equipo De Martín O el equipo del Imperio Furioso Es el equipo fuerte Bautista está solo Y Bautista tiene poca Poca banca afuera Por el hecho de De la banca De los votos positivos Acuérdense Cuando fue el voto positivo Bautista fue de los últimos Si vamos a los números Es de los que menos votos tienen Entonces, claro Él dice No, pará Yo haciendo la mía Súper tranquilo Voto negativo No me vota nadie Prefiero no caer en placa nunca Esa es la estrategia de Bauti Ahora Lo que hizo Martín Para mí Y para la gente Que le gusta el programa Y lo disfruta Y entiende un poco del juego Está buenísimo Porque lo sumó a él A la fuerza Al grupo bueno ¿Me entendés? Pasa que claro Él no quería estar en un grupo Ese es el tema Pasa que mucho ya cambió Puede ser también Sí, puede ser Hay que ver, qué sé yo Pero yo creo que también Está un poco eso De decir ¿Por qué me pusiste a mí De un bando? Yo no quería estar en un bando A mí me gustaba estar Ahí en el medio ¿Me entendés? Lo entiendo hoy Ahora, de acá a un mes Y tenés que empezar a jugar Tenés que empezar a arriesgarte No podés jugar todo el tiempo En esconderte En zafar de placa Y no Llega un punto Donde tenés que empezar A ganarte el cariño afuera Y tenés que confrontar Y ganarte el público Con estrategia y todo eso Entonces ahí vos decís ¿El error de quién es? ¿De Chino en hacer eso? ¿O nuestro? Por no expresarlo Claro Lo que dice No expresarlo Es como decir No expresar el hecho de No, no Yo no quiero estar en este grupo No me sumen a una pelea Que yo no quiero Entiendo lo que vas Acá se sacan Las pilas del micrófono Porque pasa Romina A que me den las pilas Ah, no, yo el de las pilas Ah, no, Martín Martín Ahí la cajita de las pilas Las pilas de la blanca Y la cajita negra Las dos cajitas Ahí ponen las cajas Que se terminaron Las que no Acá me ponen Bauti no piensa como Impero Furioso Yo puse No, bueno Tendrán que enseñarle Como diciendo No, no descartemos No digamos Bautista no puede estar En el Impero Furioso Porque no tiene ese pensamiento No, bueno Hay que formarlo De a poco Bueno, adentro ya le dirán Ya charlarán con Martín Y le dirán Che, pasa esto Y Martín le dirá No, pero entendí esto Ok Oficializamos la campaña De Isabel para volver a entrar Estoy acá Con el regreso Sé que me equivoqué En realidad El juego no fue entendido En el afuera Adentro sabían que era muy fuerte Ahora No puedes arrancar diciendo Me equivoqué Y después En realidad no No se entendió el juego Bueno, entonces no digas Que te equivocaste Es muy bajón Arrancar diciendo Me equivoqué Bueno, pará Decí Soy piola Juego bien Pero no me entendieron Ahora que me entienden Bueno, así La vez me parece re triste Con todo Soy la muy recargada Y no parece tan Siento que necesita Más power Más power ¿Cuánto tiene el repechaje? Creo que tres No va a quedar uno Sin saber lo que pienso Además No sabía jugar con las cámaras Eso le dije yo Le dije Tenía que haber jugado con las cámaras Y hoy Aprendí a jugar con las cámaras Así que Hashtag A ver, a ver, a ver Soy recargada Isabel de Negri 78 Ayúdame para entrar Espero Muchas gracias El hashtag está bien Tipo, no es Hashtag Sean felices Yo invito Y si la cuenta Viene doble Yo pago Y si acepta mercado Pago mejor Tipo, no es un hashtag Así largo Es Muy recargada Ok, no lo voy a usar Yo personalmente Pero por lo menos Nada ¿Cuándo subí video con Denise? Ya lo subí Belú Activa la camberita De los canales Porque se ve que no la tienen activada En el repechaje Entran tres ex jugadores Y uno nuevo Teóricamente Lo cual para mí no está bien Porque no es repechaje Entonces, o sea, el nuevo que entra No es repechaje Creo Pero nada, eso Van a entrar tres y uno Y quién sabe si entra más después, ¿no? Qué sé yo Licha Flor no debe estar odiando Con todo su ser Porque vamos contra los amigos de ella No nos debe estar bancando un choto Sabri tampoco Sabri no ni puedo verte Sabri está pensando en Alan Y en el repechaje Flor no debe estar odiando Con todo su ser Porque vamos contra Los amigos de ella Sabri tampoco Porque es muy amiga de ellos No, yo creo que Sabri está flexible Sabri está como Mirá, Nico entiende la afuera A Sabri no le importa ni Brian Menos esto Ey, ¿vieron que Sabri dijo que no? Le preguntaron sobre Brian Y respondió como Como que ahora su cabeza Estas dos semanas Está en el repechaje Como que después lo ve No, a mí ya está Chao Brian, hace tu vida Sabri estaba rara Los últimos días ¿Cómo estará Pocho, amigo? ¿Qué ganas de hablar con él? Ey, Pocho está bien Nico, Nico No te... Nico, Pocho está bien Ey, yo nunca escuché Que le dijeran Pocho O sea, lo entendí como Después Por clips Pero como que en la gala Nunca lo llamaron Pocho Pochos Alan, por si no saben ¿Qué ganas de hablar con ellos, boludo? ¿Qué ganas de hablar con ellos? Creo que debe estar mejor De lo que estaba cuando estaba acá Sí Sí, Licha Está bien Estoy sorprendida Que se mandaron a placa Entre los mismos grupos Ay, no, ¿ves? Les voy a ser sinceros Les voy a ser 100% sinceros Llegó a ti, estoy hablando con Malisol Y estábamos charlando Y yo... Vieron que yo cuando Cuando terminé el stream Le puse Tu novio es la puta cabra ¿Se acuerdan? Lo conté mientras Lo conté al toque Que Martín hizo la gran jugada Y ella me respondió Y me dijo ¿Vos decís? Porque no sé si fue bueno Meterlo a Emma Quizás hubiera estado Meter a alguna De las chicas superpoderosas Y yo dije No, escuchá Y me dijo Escuchen esto Le dije Si metía a Rosina Rosina es la más votada afuera Positivamente O sea que Si la metía a Rosina Rosina primero que se iba a llegar a llorar Y se iba a pasar diciendo No entiendo ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo? No lo entiendo ¿Por qué hiciste esto? O sea, no iba a entender nada El público afuera Lo iba a empezar a odiar al chino O sea, el público Chuper Chuper Superpoderosa Lo iba a odiar al chino Si la votaba Zoe Lo mismo Zoe iba Ay, no entiendo Malo Lo que vamos a ver en este clip Se iba a enojar Se iba a poner mal ¿Qué sé yo? Y todo el público De las superpoderosas Lo iba a odiar al chino O sea, perdía Si la votaba Lucía Rosina Y coso Lo iban a odiar ¿Qué sé yo? El público superpoderosas Lo iba a odiar Pero afuera Quizás la gente que no la quiera a Lucía Quizás sí lo bancaba ¿Pero qué pasa? Ibas a perder Ibas a ganar el odio De las superpoderosas Del público O sea, el público superpoderosas Y te ibas a ganar la desconfianza De ellas adentro Entonces, ¿qué hizo? No suma ninguna Y Malizol me dijo ¿Sabes qué? Tenés razón Yo tengo que dar cátera, muchachos No, pero posta Para mí hizo muy bien No suma ninguna de ellas tres Porque saben que Zoe Y Rosina Son las primeras Que se salvaron Con votos positivos O sea, claramente Tienen más puntaje ¿Qué pensás que sale hoy GP? Ah, hoy domingo Yo espero No, igual Hoy domingo no se va nadie Se va mañana Acuérdense que la gala es mañana Acuérdense que la gala es mañana Hoy creo que No se sabe Pero yo supongo que Hoy domingo Van a sacar algunos de placa Y por la placa de 7 Va a pasar de 4 por él Y a partir del día siguiente sigue Claro, solo Romina sale Pero para mí van a sacar un par de placas Y eso lo puede perjudicar A los 4 que queden, ¿eh? Porque supongamos que queda Martín Contra Joel Emma Y Virginia No me gustaría esa placa Sigo sin entender ¿Por qué hicieron eso? Porque la producción Odia a Furia Y quieren desestabilizar Todo lo que tenga que ver con ella Romina entró Para favorecer A las nuevas Julipogios Que son las superpoderosas Entró para desestabilizar A la Furia Porque no le caía bien Furia de afuera Entró para traer buena información Eh, información de la afuera Que perjudica a todo el grupo este Y el Imperio Furioso Cuando tuvo una buena placa Que era la de Furia Fuera del día que se yo Hicieron esto de la placa nueva Está haciendo todo Como de cierta forma Para que Vos fijate Romina dijo un montón De información de afuera Amigo, Romina Le dio votos a Rosina positivos Porque le caía bien de afuera Y la producción no dijo nada Nada Del Moro que tanto Oh No, pero Es que lo que dijo Romina No altera el juego Entonces No pasa nada Lo mismo que decía del Moro Dos minutos antes era Romina no puede hablar nada de la afuera Eh, nada Ni del dólar Ni de que esto O sea Van inventando las reglas O la marcha Pero nada Vos fijate Romina evidenció demasiado Que estaba llevando información de la afuera Que estaba rompiendo el aislamiento No solo no hicieron nada Sino que le dan más días Porque claramente les gusta lo que está haciendo Está favoreciendo a todo A todo lo que no es Furia Dentro de la casa Sabiendo que te pueden mandar A hacer los fulminantes del tuyo Sabes que te la pueden dar por atrás también Ella piensa que Martín fulminó A Bauti No, claro No entienden No entienden nada O sea, no entienden nada Nada de nada No, no Es que, gente Acá está Julipogio de esta temporada Está acá Para mí es ella Fíjense ustedes, gente La mamá de ¿Se acuerdan que la mamá de Julipogio Era reconocida? Iba a la tribuna todo el tiempo Del Moro todo el tiempo Estás hermosa Estás hermosa Y notas cada dos segundos Le encantaba Este año tenemos la doble La copia No digo que le copia Pero tenemos como la nueva versión Zoe Y la mamá de Zoe Que amigos la invitaron a un debate A un debate O sea, no solo está pésimo eso Sino que si invitas a la madre de uno Invita a los familiares de todos ¿Cómo solamente a la mamá de Zoe? Es muy obvio Muy evidente La preferencia de la producción Claramente Zoe Es el personaje que a Telefe le gusta Porque es muy parecido a su Julipogio Entonces la bustean Que capaz que Zoe es una pida repiola Y capaz que Julipogio también Pero da bronca eso, ¿me entendés? Porque es como Dale, que se gane El espacio Y la fama sola No metan a la madre Para que la gente la quieran ¿Eh? Cualquiera Claro, ella es la Barbie Soporta GP Es que siempre me toca soportar Chat Siempre me toca soportar Bueno Seguimos Me tiene cansada la planta esta No sabe nada del juego Ay, pero Pero Mario Marianela Mirra Se revuelca en su cama En Miami Bueno, bueno Furia Es al pedo hacer estrategias Porque hacen lo que se les canta el orto Con este juego Forma una placa Para que pase lo que tienen que pasar Y suben tres más Hijo de puta Hace lo que se les canta el orto Con este juego Dijo Hace o hacen Forma una placa Para que pase lo que tiene que pasar Y quieren Sumen tres más Son una manga Hijo de puta Es que sí, amigo Furia es líder Y suena después de un mes Más o menos El teléfono de mierda Que yo dije Yo dije Y me llamaron loco Me llamaron loco Yo el día que anunciaron El... Espera, espera, espera Vamos a buscar el video Vamos a buscar el video BofeFX Miren esto Ya se quedaron sin ideas En este video Yo dije que falleció Gran Hermano Yo dije que el día que agregaron El teléfono rojo Ya está Asesinabas todo el formato Que producción iba a meter mano Yo dije que estaba todo mal Y la gente me decía Bofe Pero tipo En muchas ediciones de Gran Hermano Se hizo así Ok Que se haga así Pero que te metan Que de la nada Suman tres a placa No, amigo Que uno tenga inmunidad Bueno Que uno pueda fulminar Bueno Pero que te metan Tres a placa ¿Qué? Amigo Es cualquier cosa Es cualquier cosa O sea Acá te das cuenta que sí El teléfono Lo usaron en ese momento Para cagar un poco No tanto Porque la resolvieron Con lo bueno Lo vamos a hacer al azar Vamos a avisar No, no al azar Pero vamos a avisar antes Tipo Que es el beneficio Que se yo Pero ahora, amigo Ahora es muy O sea Es muy evidente Que lo hicieron a propósito Para Furia Muy evidente Encima Fue el mismo día Que ella subía a placa O sea que Ella primero arma su placa Y después le cagamos eso No es que le sumamos Traer la placa Y Furia a partir de esa placa La rearma Que es la líder ¿Cuál es la gracia de ser el líder? Si un teléfono de mierda Te saca el poder No, no Yo lo dije Yo lo dije Arruinaron el formato Y van a meter mano No, no, no Se hacen otros ganar manos Y se hizo todo el mundo Y se hizo toda la vida Bueno, ok, ok Esperemos Y el tiempo me dio la razón ¿Será que se dieron cuenta Que le sirven las placas grandes Porque formé a Majita? Mica Es porque Furia era líder Es porque Furia era líder Y qué mejor forma de cagarle la placa Sumemos más gente Se pusieron a pensar todo Furia va a sumar a esto Y va a ser una placa De esta forma Listo, sumarle tres personas más Y si es por plata Hace unos chatas también En el congelado También van a meter mano Bueno, el congelado Acuérdense, gente Que más de uno va a ser ¡Ay! ¡Ay, no lo puedo creer! Tipo, congelado ¡Ay, no entro! Y tipo, se va a mover Y no va a pasar nada O sea, el congelado La idea es así Entra alguien Y vos no te podés mover Una cosa es que cierre los ojos Pestañez Pero si te abrazan No podés hacer así, ¿me entendés? Tipo, no Tenés que quedar full quieto Te abrazan Igual tenés que quedar quieto Acá va a pasar que más de uno Se va a remover Y lo van a dejar pasar Como si no hubiera pasado nada Seguro ¡Ay! Bueno, eso dijeron ¿Qué pasa si te mueves? Dijeron que Depende cuánto te mueves Podés ir a placa O te pueden expulsar Una cosa así Como que Depende cuánto te mueves Rarísimo Rarísimo Depende quién se mueve también ¡Uy! 17, 17 Gracias Bueno, ahí la tenemos a Furia Enojada con la production Me encanta, me encanta Así debe ser Pum Rosina a Chino ¿Te llega a salir el tiro por la culata? ¿Con los amigos los mandara así Al muero en la vida real? No, wey Yo no me atrevería a exponer así a mis amigos ¡Ay, Rosina! ¡Es gran hermano! ¡No son tus amigos! Rosina, ¿qué tiene que ver? No, no, no Porque yo en la vida real Es que En la vida real ¿Viste que en la vida real pasa Que tenés que nominar a tres amigos Para que suban una placa Y que vote la gente? ¡No es en la vida real! ¡Date cuenta! ¡Date cuenta! ¡No es en la vida real! Además te llevas el tiro por la culata Amigo, ya es la tercera vez Las primeras dos veces Que le salió bien la estrategia Tendrían que cerrar Ya con las dos primeras veces Que le salió bien Tendrían que cerrar un poco el harto Ahora la decisión ya la tomaste No te arrepientas No, no, no me arrepiento No me arrepiento Nadie se arrepiente Nadie se arrepiente Nadie Son estos salames Que no saben del juego No ¿Te llega a salir el tiro por la culata? Y bueno El riesgo está No, y bueno Yo quiero saber Qué tiene en la cabeza La gente que votó a Rosina Como la más querida de la casa Es increíble Igual que seas así Por él le me hace dudar En la vida real Digo, con los amigos Los mandará Si él muere En la vida real Ay, no Lo hice en frente de él ¿Qué le pasa? Me ha jugado lo que hiciste Ellos me arrepoyan Yo no me atrevería Creo a No, a jugar, Rosina La oración termina en jugar Vos no te atreverías a jugar Vos estabas ahí Boludando en la casa Tranca y besando pies Si ustedes hicieron esto Para que se vaya Joe No se va a ir Eso te lo tengo que decir No Ay, Dios Las ganas que tengo que usar a Joel Y que arruina a todos Que el Imperio Furioso Tenga una semana De estar en pelotas En pelotas Festejando Y que sean los dueños De la casa Que sean los dueños De la casa No, esa que le tiró al final Si hiciste eso Para que se haga Joe No se va a ir Perdón que te lo diga Eh, ¿Quién sos? La dueña del juego Le gritaron traidor a Agostina Rosina fue a pedir explicaciones Y le preguntó a quién votó Rosina fue a pedir explicaciones Sáquenlo de la casa Gritaron de no Allá Bueno, Rosina Ah, Tomás Que este era el Rosina siempre Es como la portavoz De los gritos ¿Vieron? Igual yo no le tengo Que dar explicaciones Mira, Rosina fue a decir ¿A quién votaste? Rosina, salí acá Solamente a Furia Y no te voté Y la gente lo sabe O sea, los demás Somos todos jugadores Che, lo hacemos ¿Cómo? ¿Cómo? No le debo Solamente a Furia Y no te voté Y la gente lo sabe O sea, los demás Somos todos jugadores Claro, que te queda Explicaciones El grito que escuchó la casa Sigió generando un ojo en Agostina No, pero por las dudas Que a alguien le molestó Lo que yo voté Pero capaz que ni siquiera Fue por eso Y fue por, no sé Un comentario No sé ¿Cómo es el congelado? Básicamente Cuando suena una alarma Todos tienen que quedar quietos Y entra gente Entra gente a la casa Tipo, entra un tipo Una persona que puede ser No sé, el familiar de tal La mamá de tal El papá de tal El hermano de tal Y entra Y por ahí habla Y dice Hola, te amo Gracias, eso fuerte Vos podés Y la persona te llega quieta Sin interactuar de ninguna forma Yo soy de alguien Que le soy fiel Es a Furia Obvio A nadie más Me parece muy bien A nadie más Tranquila Rosina le hace pisar el palito Y después le dice tranquila Capaz que quieren que se peleen Vos y Furia, boludo Andás a ver que quieren Y vos también querés eso Rosina Vos también querés eso No, pero dice Rosy Que ayer lo escuchó Ayer se escuchó Pero ni idea Siempre Rosy Siempre Rosina Siempre Rosina Agustina No te hagas la feminista Si te toca irte Te toca irte No te hagas la feminista De aguante las mujeres Y vas al confesionario Y votaste a una mina Cerra el orto No digas nada Y que se vaya a quien se tenga que ir Ay, ¿qué? Ay, Agustina ¿Qué está diciendo? Está mezclado todo No te hagas la feminista Aguante a la mujer Y vas al confesionario Y votaste una mina ¿Entendés? Cerra el orto No digas nada Y que se vaya a quien se tenga que ir Están mezclando un poco Claro Claro, no se te cae el feminismo Por ir al confesionario Y votar a una mujer Se te cae cuando hablas mierda De ellas por atrás Cuando te hurlas de trolas Y que no sirve para nada más Cuando te hurlas Por cómo decían vestir A la estima Claro Es un juego Mirá si A ver No, ok O sea, yo no voto nunca mujeres Al final del programa Quedan todas mujeres Y cuando la voto Dejo de ser feminista No, no está muy mal Raro Raro, raro, raro El historialista de Hach Es uno de los otros Amigo, yo si una remera Me queda así No la uso Yo le digo a la producción Producción Yo no voy a usar una remera así Yo esposa de mi talle Si veo una remera Que me queda ajustada No la voy a usar Así de simple Y si manzana No lo quiero hacer Le poco Bueno, no les molesta Lucía Para cuidar a mi novia De la exposición Cuando salga La dejaría What? Zoe Pero no hace falta dejarla No la ponga ahí listo No Lucía se cae Lucía se cae Y bueno Y mi novia es re perfil bajo No le gusta nada la exposición Y si ella me dice Que está muy despotado Por cuidarla Y respetarla Ella si la dejaría En ese sentido ¿Eh? Pero no la exponga así listo No No me falta Y vacate también Las cosas que inventan Eso Sí, claro Dios Dios patria y familia Estaban todos durmiendo Y furia Apareció con Bauti Metida así A las 6 de la mañana Esta mujer No para de servir ¿Qué es eso? A las 6 de la mañana Mira, quiero estar viendo El problema así Súper aburrido Que la nada aparezca Poing Fue una con esa peluca Y esas cosas en el pie Emma y Joel Nervizos por la gala de eliminación O este clip dura Lo que dura mi vida entera Bueno, por eso Entrenemos Mañana Y el domingo Y se hace eterno Bueno, por eso Entrenemos Porque mañana Y el domingo Eterno Bueno, por eso Te propongo Para mí El domingo Va a ser eterno Eterno, boludo Ahí sigue Pero, boludo Relájate, amigo No me voy a relajar Ni por mí Ni por vos No me voy a relajar Ni por mí Ni por vos No me voy a relajar Bueno, ¿sabes qué, Emma? Entonces resuelvelo solo No te voy a seguir más Emma tiene los pies Con las medias blancas En el barro ese Queremos mojándonos No, mirá como se comen las uñas Y fue en el mismo tiempo Como está full nervioso Ay, Emma, Emma, Emma Soy el del 9009 Gente, esto de acá Es algo que me pasaron Un montón de personas Me etiquetaron muchas personas Yo les voy a ser sinceros Lo que vamos a ver acá Este tweet Seguramente lo han visto Porque encima se viralizó Un montón No me consta en absoluto Que lo que esté En este clip Sea real Y vamos a verlo De forma objetiva Y voy a dar una No una opinión Sino voy a dar una data Urgente Adicción a la casa Alguien que trabaja en Telefe Contó quién es el productor Que manipula Saca y muestra su antojo Me mandó info De varias cosas Entre ellas sobre Manuel Aparentemente le hicieron Llegar unas líneas Para calmarlo Está este video A ver Primero ¿Quién filma así? Quieres que filma así Digo A ver Ema 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 El clip El clip Raro Te voy a dejar la cámara quieta Amigo Dejar el televisor quieto No sé Es muy raro El televisor no es el celular Y después bueno Lo de siempre Les muestro Muestran esta foto Fer Maruri Este chico Este chico es No sé si ustedes se acuerdan Del año pasado Cuando decían que había Una persona de telefe Que manipulaba los tapes Para que Julio Poggio Quede bien parada Bueno Decían que era él Y este chico apareció Con una remera Que decía Fuera malas vibras Y es como no sé Parece que descubrió el Instagram De este pibe Y se lo agarran de punto Para todo Yo esto lo charlé Me acuerdo creo Con la Tora y Mora Me parece que fue ese stream Y dijeron que nada que ver Nada que ver Y en esa época Mora no trabajaba con telefeo Ahora sí Pero en esa época Hablaron re chill Y miren La captura Captura full sumeada No se ve quien se lo dijo No hay fuente Nada Ahora te digo que a Emanuel Le pasaron coctina Porque estaba muy muy agresivo Y ya no lo podían controlar Eso se hubiera visto Lo escondieron uno de los muebles Hay una imagen que no quieren que se difunda A ese pibe No sé si no quieren que se difunda Pero lo filmaron A ese pibe no lo pueden tapar más Hay que sacarlo Porque su agresividad Ya la pueden controlar Hay varias imágenes de Emanuel Donde abre el placar Mete la mano Y aspira Bueno Mostralas Si vas a hacer un hilo así Mostralas imágenes Hay una sola Claro acá dice Acá Fio dice Porque es claro Es más fácil pasarle coctina Que antes que sacarlo Claro gente A ver El paisa Acostaba por ir El paisa desapareció de cámara Por 20 minutos Me va a decir que no lo pueden decir A Emma Che Anda al confesionario Y que expire ahí Si fuera real Porque lo harían expirar En el ropero Re obvio Re la vista de todo Dale amigo Full raro Estos clips ordenaron No ponerlo para cuidarlo Ok Si Pero hay clips Lo mismo que hicieron con Lucía Que agarró un zorete Y pidieron a todos Que no se hable más de eso Acá Lucía Anoche se echabó Y le contó a Romina Que agarró un teres Un teres Con la mano Y lo puso a la puerta Jamás lo pasaron Y el productor ordenó Que eso no saliera al aire Porque podía perjudicar a Lucía No mostraron eso Igual para Obvio que no va a pasar eso En la televisión Hay gente Vieron el tape Del moro Chicos Tengo un tape Donde el siguiente tape Va a mostrar a Lucía Agarrando un zorete No me van a mostrarlo Obvio Pero bueno A ver Ok Eso si capaz que no lo muestran Pero que tiene que ver Hay una imagen de Manuel Donde sale el placer Mete la mano Estos clips ordenaron Osea que tiene que ver Lo de adicción en la casa Con que jugaron con un zorete Nada que ver Con Julio y Poggio Varios saben Como la protegió Con muchísimas cosas Entre ellas ordenando Que nunca hacían sus tapes Hablando mal de Marcos Para no romper con el chip Y mucho menos Lo del almohadón cagado El afuera hizo campaña para ella La remera del productor Esto es literalmente Lo que le dije recién Lo de fuera mal las vibras Igual está bordada esta remera Finalmente también ordenó Que nunca serán las imágenes De Alfa con el desodorante Eso es verdad Alfa era un participante fuerte Y de contenido para ellos Y no quisieron exponerlo Alfa se iba a ir Cuando se pone el desodorante Con Coty Nunca quiso beneficiar En nada a Coty Esta foto recortada Esto si yo creo que puede ser Pero yo le digo Lo demás siento que es de nada Hay un productor de GH Que está en el ojo de la tormenta Fer Maruri Lo tenés bueno Él protegía a muchos hulipos Que en su momento protegió a Alfa Y nunca se vio el vínculo Se vio, perdón El video Cuando se puso el desodorante con Coty Si no se iba esa semana Lo de Camila Que le metió el dedo en la boca Y pasaron dos semanas Sin mostrar el tape Se hicieron los re boludos con eso No puso el almohadón de Julieta Y así Te diría varias En esta edición ordenó No pasar las imágenes Donde Lucía agarra mierda Y la pone en la puerta de la habitación Eso lo contó Florencia afuera Ahora te digo que a Manuel Le pasaron cocaína Porque estaba muy muy agradecido Y ya no Dios mío Actualmente sabemos que No quiere para nada a Furia Casualmente también es muy amigo de Romina Y tendrá directivas O sea el pivete es el dueño del teléfono Básicamente O no se dieron cuenta Cuando entró a dar información Y acá tenemos el tape de Romina Que dice Continúa machacándole la cabeza a Agustina Con respecto a la salvación de mañana Acá se tendría que haber ido Romina en la casa Cada uno hace lo que quiere Pero bueno Yo estaría como diciendo Bueno vos Romina Por eso no ganaste Por eso quedaste cuarta El juego de Romina Cocinar y limpiar la casa Romina ¿De qué me hablas? Yo opinaría Yo opinaría Romina no jugaste una vez en la casa No jugaste nunca Cero Si 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 obvio Lo pienso Si Si callate Si un día te Sería bueno que se acuerden Quien es Fer Maruri Ahora con respecto a Manuel Catalina ya lo advirtió No se puede vivir con una persona adicta La agresividad Me encanta la posta Serían tan O sea Tan obvios de darle Para que se De una línea Delante de las canas Me parece muy ridículo La agresividad no solo por los puchos Sino por otra cosa No le están haciendo ningún bien Basta de favoritismos Eso yo Yo por todo lo que han contado Fuera de la casa y todo Al parecer si Emma es una persona que era adicta Antes Al parecer Yo todo esto digo Al parecer por lo que contaron No estoy poniendo en la mano el fuego por nadie Al parecer una persona adicta Y claro Contró la casa El tema de la falta de cigarrillos Le hace muy mal Porque es la única forma que tiene el DE De bueno De compensar esto Está con abstinencia Claramente Ahora De ahí A que le hayan dado una línea De 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 No creo No creo Menos en este clip Hacía la vista de todas Al lado de Joel y todo Y tercero Que manipulan tapes Obvio Pero Seguro Seguro Lo mismo del año pasado con Alfa Chicos Alfa le metió un dedo en la boca A Camila Durmiendo Sin el consentimiento Él estaba en placa Él Escuta esa semana que cayó en placa No lo mostraron Pasaron dos semanas De que Alfa No había caído en placa Dos semanas seguidas Y ahí pasaron el tape Dale amigo Lo metía Pasaba ese tape Y esa semana Alfa se iba Lo salvaron fácil un mes más Dentro de la casa Es obvio Chicos Es obvio Lo de Romina Romina cuenta información de afuera Todo el tiempo Y no la sacan Obviamente Esto nunca se supo Está el clip El de De Todo diciendo Quién se cagó en el sillón Y nunca se supo nada Si es el El programa que todo Que se ve todo 700 cámaras Directivity go Debería verse todo Y debería verse Quién es el que se sentó Se levantó Y ahí se rete A ver Está bueno si Que le cuides la imagen Porque una persona Sea quien sea Que se haya sentado Y haya dejado caca Puede haber sido un accidente Y no está bueno tampoco Condenarlo a esa persona Con un video Que muestre eso En ese sentido Yo creo que está bueno Ocultarse estas cosas Pero lo que hizo Alfa Fue adrede ¿Me entendés? Yo creo que todo lo que es adrede Lo tenés que mostrar Porque bueno Es parte del programa Si te pasó algo sin querer No lo vas a mostrar Es algo lógico O sea está bien Está bien cuidar también la imagen La parte personal De las personas Lucía Odio Peor es hacerte la calladita Como Denise que se callaba Pero después iba por atrás De cielo en la cara Agos Se hacía la Ay no Está todo bien Y no está todo bien Hacerte la calladita Como Denise que se callaba Pero después iba por atrás Y hablaba Ay amigo Decíle en la cara Lucía ¿Por qué no le dijiste En la cara a Denise Y lo está diciendo ahora Que ya se fue de la casa? Raro ¿no? Lucía Ey si ahora Vamos a buscar los tweets De Camila Talsio Porque también Tiró bifo a la producción ¿Sabes lo que le decíamos a Emma? No está todo bien Y no está todo bien ¿Sabes lo que le decíamos a Emma? Yo me trae Yo me trae Yo me trae Yo me trae A Emma Lucía Lucía Te queda poco Lucía La casa escuchó un nuevo grito Uruguaya mentirosa Aguante furia Rosina Yo no escuché eso Pero bueno Lucía Emma fuera Vamos a escuchar Uruguaya mentirosa Uruguaya mentirosa Sí eh Yo creo que no entendemos nosotros Porque no estamos ahí Ahí se escucha más claro Acá lo escuchamos con el micrófono re choto Y es complicado Pero ahí yo creo que se escucha mejor Uruguaya mentirosa Aguante furia Yo no escuché eso Pero bueno Igual Rosina Vamos a escuchar siempre todo perfecto Este no lo escuchaste Dale Contame que escuchaste Que escuchaste Rosina Cada vivo escucha otra cosa Cada uno imagina su grito Amigo posta Rosina escucha siempre los gritos a la perfección El de ahora no Está todo escuchando distinto Dale Uruguaya Yo no escuché nunca Uruguaya Que dijo ahí Sí El Uruguaya se escuchó clarísimo Lucía Te vas el domingo Este grito sí que me parece literalmente de la producción No puede ser que nos griten algo en contra de nosotras chicos O sea Somos perfectos No podemos O sea No puedo creer Cómo la dejan a furia Que hable con la gente de afuera Cómo la dejan No te dejan Sí Pero no le dicen nada Romina Andate ayer De la casa La prueba nunca le hizo nada No amigo No no Qué mala mina Qué mala mina Qué mala leche Qué es Qué mala leche Qué es No Qué mala leche Qué es Porque ponele que lo pensás No lo digas dentro de la casa Decilo afuera Yo creo que O sea Creo que si el reglamento dice Que no puedes pegar gritos a la gente de afuera Te tienen que sancionar Sí Es verdad Y creo que lo deberían hacer Pero decirlo ahí Enfrente del grupo No 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 Es Oh Oh Adiós No pueden sentir Acá Y bueno Está bien Pero que lo diga Romina En la gala ¿Me entendés? O que se lo diga la producción Pero decirlo acá En la cena No da Bueno Acá tenemos el último type Gente Pero tenemos 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 Tuits de Camila Tancio Hoy Camila Tancio Salió a tuitear A tirarle beef A la producción de Gran Hermano Hoy creo que es Todos contra la producción de Gran Hermano Básicamente Del Moro Le pregunta en Instagram Y dice ¿Qué pensás cuando dicen que está todo armado? Y él dice ¿Por quién? Se hace el boludo ¿Y para qué? Es más Me causa gracia Si estuviera armado Hay jugadores que no se hubieran ido Nunca Que no se hubieran ido nunca a la casa Alfa por ejemplo Faltando varias semanas Para que termine el programa Dale, dale Del Moro Dale Hacete el boludo Y Camila pone Alfa se fue porque estaba contra Romina Y la pro de la polla Lo que quiero decir con esto Es que Lo que tienen en común Este GH con el del año pasado Es que si la producción apoya O van con una persona Van a hacer lo posible Para no mostrar la verdadera cara Es decir Si es una mierda de persona Lo van a encubrir Y sigue Camila Y pone Digan Digan que quiero cámara Lo que sea Esperé un año Para que la producción Se comporte bien conmigo Y lo único que hizo Fue bajarme un montón de trabajo Y no poder seguir Como todos lo hicieron Quedé entre las 5 Y ni siquiera me dieron lugar Para estar en la noche de los ex Ya me tienen cansada Todo lo que les venden Acá Ella subió unas capturas Con el supuesto manager Le puso Max ¿Cómo estás? Hola Cam Adiós, adiós, adiós Cuando puedas Pasaba el número Esto no sé de qué cosa Le pasó el número este Hola Maxi Hola Nunca me contestó Juama ¿Podré organizar alguna reunión? No le contestan A los 5 días Hoy estoy en Cuarzo ¿Podemos hablar? Cam no estoy yo O sea el tipo que supuestamente Es el manager que le puso Porque esto es uno Que lo que habían puesto acá Es Acá dice El contrato decía de Cuarzo Te conseguí trabajo Y que teníamos un representante Si quieren les paso el chat De mi representante Que hace meses Le estoy pidiendo una reunión Y no me da bola Me habla solo para pedirme marcas Que trabajan con mi hermana Si un manager no te contesta Amigo Es lo peor del mundo Tipo literalmente El manager tiene que estar No contestándote Preguntándote a vos O sea hablándote a él A vos Tipo a mi manager Me rompe malas bolas A mí que yo a él Cam coba tanto tiempo Hola Max Mirá mirá Pasaron Mirá pasó un mes El tipo no le habló No le dio bola de nada No le dijo Bueno che ya estoy Hablemos ¿Cuál tanto tiempo? Bien vos Todo Escucha La marca Batiste Auspicia la camiseta Independiente de tu hermana No Mirá le pide una marca Pasaron unos días Hola coba Recién llegaba a Buenos Aires ¿Estaba en Cuarzo hoy? Si Estoy de viaje ¿Tenés algún contacto ahí? No le quería Manguear el sponsor Nah amigo Full rancio Full rancio Alto manager Fantasma Acá cuando estaba a punto De entrar al reality Esto es un reality Que ahora lo hice Todo iba bien Hasta que me preguntaron Si tenía contrato con Cuarzo A lo que le dije Que iban a hablar Faltaban dos semanas Para entrar Y ya me habían pedido todo Pasaporte Fecha de inicio Y entre otras cosas El pasaporte Que es el Perdón El casting Que se llamaba Temptation Island Nada Acá Básicamente lo que se ve En las capturas Es que Porque esto ya lo vi Es que Había un ida de vuelta Había un ida de vuelta Le habían pedido los datos La ropa Así Pantalón Mirá hasta la ropa Tipo el talle Buen día Quería confirmar Por favor Entrevista con Zoom Bla 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 ¿Tenés contrato de exclusividad Con Telefeo Cuarzo? Bueno nada Eso Y ahí parece que quedó Mágicamente No entré Pone Todo el mundo es malo Si le muestran la película Mal contada ¿Qué me cuentan De Camila Tancio Tirando ahí Bifardium A la produ Amigo Literalmente Ah mirá Y acá Mirá Acá pusieron Lo único que falta Es que me pongan Boots Puteándome Bueno supongo que serán Boots No Boots Boots Eh puteándome ¿Qué me contás de Camila Tancio Bardera Bardera la producción Amigo Hoy se pusieron todos En contra de la producción Eh Romina diciendo En la producción De que no mirá Que Bardera furia Furia Bardera la producción De que le cagó la placa Eh Camila contra la producción Me sirve ¿No? Me sirve mucho Me sirve mucho Ah Pero bueno gente Hasta acá El capítulo de GH Del día De today Hasta acá el capítulo El episodio De gran hermano De extra gran hermano Del día de hoy Como les digo Este es el último Hasta que vuelva el viaje Yo no me di viaje Pero a la vuelta Vamos a volver Son dos semanas Tampoco que me voy Un año y medio O sea en dos semanitas Vuelvo y ya seguimos Es más Yo llego para No esta gala No la siguiente Para la próxima O sea Ni siquiera Ni siquiera son dos semanas enteras O sea son dos semanas enteras Pero es más La gala del domingo Yo creo que llego A streamearla ya en Miami Así que Así que Capaz que Me vuelven a ver acá Pero la gente de YouTube Me va a ver como en otro setup No voy a ver los capítulos extras Porque voy a evitar grabarlos Porque quiero descansar un poco Espero que les haya gustado el video de hoy Como siempre les digo Si les gustó No se olviden dejar su hermoso like Suscríbete Si no están suscritos Y activa la campanita Para que sea un nuevo video Les dejo acá abajo Mis redes sociales Facebook Twitch Youtube Acá estamos subiendo Un contenido Godínez Twitter Instagram Y TikTok Porque estamos muy activos ahí Y ahora si gente Como siempre les digo Muchísimas gracias por mirar Que te vayan buenas tardes Días y noches Chau 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 ¡Suscríbete!